Reto aceptado. Luffy es un eterno soñador. Decidí que voy a convertirme en el rey de los piratas. Un gran glotón. Y un apasionado aventurero. A ver, ¿ese demonio dónde está? Acomoda tu sombrero de paja. Y junto a tus nakamas, prepárate para descubrir el secreto del One Piece. Lunes a viernes, por picnic. Reto aceptado. Por las tardes...